Anteriormente veníamos con un régimen de compras y contrataciones que estaba compuesto por el decreto 1023, con un régimen actualizado por el 1030, de los cuales es el que reglamenta este decreto 1023, de los cuales se optó en esta universidad y en otras, tomar por la autarquía misma de la universidad, un nuevo reglamento para acelerar el tema del trámite de compras, que debido a la inflación y a los trámites burocráticos, este nuevo régimen te permite acelerar el proceso de compra desde el momento de, por ejemplo, los montos actualizados. Hoy en día una compra hasta 50.000 pesos con 3 presupuestos y una presentación con una solicitud de gastos, a lo mejor te demora a lo sumo 15 a 20 días, cuando antes estaban demorando entre 2 y 3 meses. Entonces este nuevo régimen lo que hace es acelerar las compras chicas, digamos, por régimen simplificado, y también hay algunos artículos que hablan de la transparencia, en los cuales se publicarían todo lo que es el régimen de licitaciones y solicitudes en una página web propia de la universidad, sin dejar de lado también la página de la Oficina Nacional de Contrataciones. Y para este segundo semestre, ¿hay alguna operación que ya esté en marcha o esté pensada que se va a ver beneficiada por este nuevo régimen? Sí, así es. Hay varias consultas que se han hecho de las distintas áreas, de las cuales justamente estaban esperando esta aprobación, que con esto empezamos el año pasado, en diciembre, se hizo una presentación, después fue pasando a comisión, y ahora transitoriamente nosotros estábamos operando, pero con el régimen anterior viejo, que era el 893. Llevó varios meses analizarlo, porque se encontraron algunos errores formales, y gracias a hoy que se aprobó, ya varias de esas áreas que consultaron van a poder empezar a operar normalmente.